Dice, calcula el aro de un hexágono regular de 18 centímetros de lado. Me deja que lo haga con otro número. Pues por cambiar. Ahora lo haces tú con el 18. Que ya, lo he hecho tantas veces que... Vamos a ver. ¿Qué tiene un hexágono de especial? Un hexágono tiene de especial que si tú divides una circunferencia en 6 partes, cada ángulo es 60. Si este mide 60, este también mide 60 y este también mide 60. Con lo cual te salen triángulos equiláteros. ¿Vale? Entonces si esto mide, vamos a ponerle 24, esto también mide 24. Y esto todo mide 24. 24. 24. ¿Eh? ¿No has pido ninguna portabilidad? ¿No? ¿Sí? Entonces, si todo mide 24, tú estarás de acuerdo en que si yo parto este triángulo por aquí, este trocito va a medir 12. ¿Vale? Entonces. Triángulo. 12, 24. Me hago un pitágora. Y saco la apotema. ¿Vale? ¿Por qué? Necesito la apotema. Porque el área de un polígono irregular es polígono por apotema partido 2. Entonces voy a sacar la apotema. Según Pitágora, la hipotenusa que es 24 al cuadrado, es igual a la apotema al cuadrado, más la apotema. Un cateto al cuadrado, más el otro cateto al cuadrado. 24 al cuadrado, ¿cuánto es? 576. Y 12 al cuadrado es 144. ¿Ve? Tengo poderes. Cojo las cosas sin tocarlas. Soy un Jedi. Y ahora la apotema será la raíz de 432. ¿Vale? Que es 20,72. 20,72. Entonces el área es el perímetro, que sería 6 por 24. Pues tiene 6 lados. Por 24. Perímetro. Por apotema. Partido 2. ¡Ay! ¡Qué vida más dura! 6 por 24. Por apotema. Partido 2. Y me da que tiene un área de 1496,49 centímetros cuadrados. Si son centímetros. ¿Cómo te ha quedado? Lo único que tiene usted de nuevo es lo del hexágono. Eso te lo tienes que saber porque te lo van a preguntar. Tú vas por la calle y te lo van a preguntar. Te lo voy.